Y nuevamente, Olusiones Vivanco y Marquitos, juntos, para hacer bailar y gozar de mi gente en todo el mundo. ¡Aila, baila! Amorcito mío, dime dónde estás, que te voy a buscar, hasta el fin del mundo. Si me has olvidado, tienes que recordar, aquellos días que, juntitos pasamos. Aquellos días tú, tú me prometiste, quererme solo a mí, nunca separarte. Y ahora estás llorando, con un hijo al lado, con otro querer, que no te quiere nada. ¿Y dónde estás, amor? Ven a todos unidos, en España, en Panamá. Amorcito mío, dime dónde estás. Que te voy a buscar, hasta el fin del mundo. Si me has olvidado, tienes que recordar, aquellos días que, juntitos pasamos. Aquellos días tú, tú me prometiste, quererme solo a mí, nunca separarte. Y ahora estás llorando, con un hijo al lado, con otro querer, que no te quiere nada. Música 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 ¿Por qué no te prometiste, si no has cumplido, amor? Y ahora cómo estás, mírate. Música 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 Gracias.